¿Cómo analizar, no? ¿Cómo analizar este temblor político que ayer sacudió a la Argentina? ¿Cómo encarar un análisis teniendo en cuenta lo que ha sucedido y que justamente lo que ha sucedido ha sido inesperado? Para eso vamos a reclamar como siempre ayuda, si bien hace más de media hora que estamos tratando de comprender, de analizar, de ver ganadores y perdedores, de analizar algunos números, lo importante me parece es convocar a quien sabe, y en ese sentido estamos conectados con Carlos Germano, analista político que de alguna manera, ojalá, nos ayude a entender un poco más. Carlos, un placer saludarte, Raúl Vázquez es mi nombre, ¿cómo estás? Hola Raúl, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, vos sabés que no sé si preocupado, no sé si sorprendido, en todo caso con ganas de entender un poquito más esta Argentina. Vos cómo viviste y qué pensás en principio, después trataremos de desgranar un poco más puntualmente, pero ¿cuál es tu primera impresión de los resultados de ayer? A ver, yo lo que sí creo es que la gente ayer concurrió con mucha fatiga, con mucha bronca, con mucho hinojo, y fundamentalmente hay algo, Raúl, que yo creo que juega mucho, es la imprevisibilidad hacia el futuro. O sea, hoy a grandes sectores de la sociedad argentina le está costando visualizar futuro. Y en ese escenario, me parece que la canalización de ese estado de ánimo, de ese estado psicológico que estamos viviendo, lo benefició claramente a un hombre que logró escalar fuertemente en casi todos los sectores etarios y socioeconómicos de la sociedad argentina la palabra casta. Y la ruptura entre la sociedad y la dirigencia política es muy fuerte, es como que son ellos y nosotros. Esos ellos y nosotros se vio reflejado ayer en ese 30% de votos que Javier Milei logró y ganar en 16 provincias. Y me parece que este, yo te diría que lo busco por ahí el tema, con un agregado que creo que ayer lo empezaron a corregir. La pelea en Juntos por el Cambio fue tan fuerte y de tal magnitud que lo fue dejando como actores protagónicos para poder capitalizar como oposición ese estado de ánimo social. Y creo que ayer en el discurso de Patricia Bullrich inteligentemente, digamos, mostraron mucha homogeneidad, digamos, todos juntos y me parece que el dato a destacar, a diferencia de lo que fue el 2021 cuando Horacio Rodríguez Larreta fue el protagonista central con los triunfos en Buenos Aires y en Capital Federal, con Santilli y María Eugenia Vidal, le dio el micrófono, como dijo ella, a nuestro presidente, y habló Mauricio Macri como una figura estelar de Juntos por el Cambio. Me parece que yo siempre digo que, Raúl, que en estas situaciones es muy importante el discurso de la noche, del triunfo o de la derrota. Y ayer, si yo analizo los dos discursos o los tres discursos, yo creo que el discurso más logrado, pensando en la verdadera elección, que es el 22 de octubre, fue el de Juntos por el Cambio y el de Patricia Bullrich. Sin triunfalismo, por la interna que ganó, que fue muy importante para ella, porque ella arrancó de atrás, logró una homogeneidad de unidad que la sociedad le estaba reclamando, y que la dirigencia de Juntos por el Cambio no se le había dado. Entonces me parece que es una elección totalmente diferente, esto no está cerrado, pero bueno, lo que sí está claro es que pudo capitalizar Javier Milei muy fuertemente esto, y bueno, vamos a tener, digamos, unos 60 días de muchísima, muchísima inestabilidad, fundamentalmente económica, ¿no? Claro. Sí, sí, bueno, los mercados ya están mostrando un poquitito el cimbrano de eso que ha ocurrido ayer. Pero vuelvo un poco a la política. Y este escenario de tercios, no sé qué opinás vos, era un escenario de tercios que se esperaba, que tenía cierta lógica, pero no con que el primero sea Milei. Uno se imaginaba que los puntos de Milei iban a ser parte de la disputa entre Patricia y Sergio Massa. Ahora está claro que Milei es el que en todo caso verá qué hace con los puntitos de Patricia, ¿no? Milei se para de otra manera ante este resultado desde ya, y en algún punto hay que ver de qué manera, juntos por el Cambio, capitaliza también esto, que fue una victoria de Patricia, eso es insoslayable, digamos, Patricia lo que tenía que ganar, lo ganó. Ahora digo, juntos por el Cambio, en general, tiene dos o tres puntos menos si está dentro de ese tercio, pero no ha ganado la elección, lo cual también es otra lectura. Digo, me parece a mí, y acá viene la pregunta, que habrá que esperar para verificar, digo, si los resultados de ayer de las PASO ratifican que Milei puede disputar la posibilidad de la presidencia o si obtuvo solo una expresión contundente de voto castigo, ¿no? Creo que ahí está la duda, ¿no? Sí, yo diría, yo no hablaría de tres tercios, yo sigo hablando de cuatro cuartos. En definitiva, en esa línea, el que salió primero fue la no concurrencia, que fue aproximadamente el 32%, creo que... Sí, es verdad, es verdad. Concurrió el 68%, no sé los números finales, pero hasta aquí... Sí, alrededor de un 30-31% de ausentismo. Sí, me parece que el ausentismo hay que ponerlo también como un actor clave, por eso hablo de cuatro cuartos, ¿no? O sea, me parece que este es un dato no menor. Coincido con el resto, por eso te marcaba lo del discurso de Patricia, creo que larga su campaña verdadera ahora, que me pareció interesante el discurso. Vi a un Sergio Massa muy golpeado, un Sergio Massa a su vez que por ahí se notó mucho que ser ministro de Economía, ser candidato y de alguna manera un presidente de facto estamos teniendo, porque el presidente de la República directamente está desaparecido. Entonces me parece que eso se sintió y creo que Massa absorbió mucho más de lo que podía absorber. Fijate que Massa... ¿Se dan algunas situaciones, Raúl, que uno por ahí las pasa, pero perdió el kirchnerismo en Santa Cruz? Sí, tremendo, es donde ha nacido, ¿no? Un dato simbólicamente en la política muy fuerte. Perdió la familia Posse después de 40 años en San Isidro. Sí, sí, sí. Es otro dato, no menor. Hay muchos datos contundentes, absolutamente, sí, es verdad. Y perdió su patria chica, Malena Massa y Sergio Massa, con todo lo que hicieron para que Malena pueda ganar, no permitiéndole el uso de boleta con el nombre de Massa. Digo, lo que está hablando es una situación que castigó, que, digamos, asumió su rol de protagonista una vez al año y ese protagonismo lo usó. Y bueno, cuando hay elecciones, el soberano pasa a ser el actor protagónico y creo que asumió con creces su protagonismo y dio un resultado, que también tenés que mirarlo, que la Argentina se plantó desde el centro derecha a la derecha. Sí, sí, claro. Digamos, es un voto que no tiene nada que ver con el planteo que ayer Sergio Massa y Axel Kicillof hicieron en el escenario. O sea, me parece que la sociedad estaba en las antípodas de lo que estaba planteando desde el punto de vista ideológico Unión por la Patria. Sí, sí. Digo, todas estas situaciones me parece que hay que analizarlas con mucho detenimiento, hay que ver el grado de inestabilidad que vamos a tener en estos 60 días en materia económica y mirando fuertemente, que para nosotros no es un tema menor que es el dólar blue, dólar paradero, dólar negro, no sé cómo lo querramos llamar. Sí. Esto me parece que hay que mirarlo y hay que ver qué repercusiones y efectos pueda tener. Y te digo, yo soy de los que creen que la elección general no tiene nada que ver, son estrategias totalmente diferentes con lo que pasó a ser 13 de agosto en la Argentina. Sí, está claro que tenés un Javier Milei potenciado y también hay que ver ahora cómo va a ser su estrategia y su armado. O sea, Sergio vio un discurso para la tribuna, un discurso donde generó más dudas que certezas, porque terminó hablando de los perros, de sus hijos, digo, desde el punto de vista folclórico, muy divertido, para la gente que toma decisiones o la gente que está en el día a día viendo cómo llega a fin de mes, lo mira con preocupación eso. O sea, pero está claro que se sabía que Milei podía hacer una elección, pero todos los sondeos estaban hablando de un Milei en tercer lugar y pronto Milei apareció en el primer lugar y ganó en 16 provincias cuando en todas las elecciones anteriores, desde marzo hasta la fecha, la participación de candidatos que respondían a Milei fue mala o muy mala. Sí, sí, sí. Está claro que es una propuesta absolutamente personalista la de Milei. Exactamente. Sí, todos los candidatos de Milei en varias de las provincias de la Argentina han hecho agua. De hecho, ganó en Tucumán, donde su candidato... Ganó en Jujuy, Raúl. Ganó en Jujuy, es increíble, exactamente, ganó en Jujuy. Pero fíjate, por eso te digo que son... Esta misma elección en Jujuy, digamos, Jujuy tiene dos fuerzas tradicionales, que en general son el radicalismo y el peronismo. Sí. Y hay una tercera fuerza que es la izquierda. Sí, sí. En la elección del 21, Vilca, que es actualmente diputado nacional, hace una elección brillante de la izquierda, prácticamente termina a centésimas del segundo, que era el peronismo. El peronismo, sí. Hoy, ese lugar no lo ocupa la izquierda, la izquierda hace muy mala elección en Jujuy, y lo ocupa mil años. O sea que lo que está claro es que capitalizó, capitalizó la bronca, la fatiga, la angustia, lo que vos quieras. O sea, creo que... Me animo a decirte, Raúl, es un voto más que tiene que ver con lo psicológico, de cómo está una sociedad, que con lo político. Muy interesante lo que decís. ¿Vos creés en ese sentido, Carlos, que las lamentables situaciones que atravesamos y que se hicieron públicas en la última semana previa a las PASO, hablo de jueves, viernes, con la muerte de esta chiquita morena, con las dos o tres muertes que tomaron el Estado público, con un urbano convulsionado, una inseguridad latente y complicada y creciente, ¿vos creés que todo eso pudo haber modificado en la última semana un poco la idea del votante? No, la verdad que no, no, me cuesta... Yo creo que es más profundo. Yo creo que obviamente puede influir, no sé si es definitivo, porque el hombre y la mujer bonaerense del conurbano lo viene sintiendo de hace muchos años este tema. Sabe que a partir de las seis de la tarde salir en alguna de las barriadas del Gran Buenos Aires es exponer su patrimonio, su vida. O sea que eso estaba, creo que puede influir, pero no en el grado de poder darle la magnitud de lo que pasó ayer en el país. A mí me parece que tiene más que ver con todo un año de frustraciones, de imprevisibilidades. Y fundamentalmente, Ricardo, yo lo que vengo viendo, y fundamentalmente en sectores de 45 para abajo, si querés, es un tema central, que es la falta de previsibilidad hacia el futuro. O sea, la Argentina hoy lo que no puede dar es previsibilidad al futuro. Yo escuchaba, por ejemplo, ayer al secretario general de la CGT con un discurso antiguo, diciendo siempre lo mismo. O sea, es como diciendo... Sí, ya está. ¿A quién le está hablando? Y te digo más, el otro dato que habría que investigarlo científicamente es el tema de la juventud, el tema de la dolarización. Yo te diría que hay en los sectores jóvenes, la palabra dolarización en el discurso, porque yo creo que Milei introdujo dos palabras, una es la casta, como te dije anteriormente, que ha ganado claramente esa palabra. Que pegó muy fuerte, y otra es la dolarización, porque para mucha gente dice, che, vamos a tener dólares. Sí, no lo analizan exactamente, sí, sí, sí. Esto va a ser muy importante. Se quedan con la costra, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso digo... Es para analizarlo, coincido. Es para analizarlo, ¿viste? Son situaciones, porque fue tan fuerte. Vos fijate, en todas las zonas centro, zonas... O sea, ganó en Córdoba, y hacía hace 20 días, Córdoba Schiarity había logrado un triunfo contundente con Martín Yallora. Bueno, ha ganado inclusive, ha ganado en sectores donde la población está claramente subsidiada, porque es una población complicada. Exactamente. Y él, lo primero que va a hacer, supuestamente, dicho por él, es dar por tierra con estas cuestiones de subsidios, y sin embargo, ha ganado también en esos sectores, ¿no? Claro, porque si le quieren dar un tinte ideológico, creo que se equivoca, es donde se equivoca el kirchnerismo. El kirchnerismo le está dando... Yo lo escuchaba a Kicillof, con un discurso ideológico, me parece que lo que está pasando es que, digamos, ahí hubo gente que votó a Milay, que está más cercano al Estado presente. Sí, sin duda. Vos le preguntás por la helonía y dices, no, que siga en el Estado, por eso que siga en el Estado. Sin duda. Con el tema de educación. Sin duda. O sea, cuando él está hablando de un sistema similar al de Chile o al de Suecia, y acá le preguntás si todo el mundo quiere educación pública, digo, pues yo te digo, ni ideológicamente, yo creo que hay que entenderlo de un momento en el cual la sociedad argentina está psicológicamente, estamos muy golpeados. Son muchos años de frustración, son muchos años de perder calidad de vida. No, no, me quedo con esta idea de voto psicológico, que me parece que cierra muy bien, engloba la idea de voto castigo, la idea de una política que no ha dado respuestas, una política muy lejana a lo que la gente está viviendo día a día. Exactamente. Evidentemente tiene que ver con eso. Te hago la última y te agradezco, obviamente, muchísimo este ratito que nos estás regalando. Estamos, tal vez es una pregunta que debería hacerse con el tiempo y seguramente la respuesta se puede dar con el tiempo, pero bueno, a priori, hay un 10%, un magro 10% de la RET, hay que decirlo, que yo decía esta mañana, no sé si en algún punto tiene que ver con un porcentaje total, de Juntos por el Cambio, y menos de Patricia. Ahí va a haber un montón de porcentajes chiquititos que empiezan a cotizar en bolsa, ¿no? El 3%, inclusive, el magrísimo 3% de este peronismo perdonable, entre comillas, que encarna Schiaretti. Schiaretti. Hay unos porcentajes dando vuelta que a la hora de los porotos, digo, van a ser interesantes. ¿Qué puede suceder con este 10% de la RET? ¿Qué crees que ese votante puede llegar a ser? Yo la verdad que lo que creo me puedo equivocar y habría que esperar un poquitito. Sí, sí. Dos temas. Yo creo que vamos a tener, desde el punto de vista económico, cimbronazos importantes, creo que van a empezar hoy, que hay que ver cómo esto... Sí, sí, ya está el dólar oficial a 3.50, ¿no? Eso ya es... Ah, bueno. Ya hay una devaluación de un 20%. Eso está... O sea, por eso te digo, hay que ver cómo... Y en segundo lugar, me pareció... Por eso te digo, rescato el discurso de Patricia de Acer. Fue un discurso integrador, no fue un discurso rupturista. Y yo te diría que hoy ese 10% de Horacio Rodríguez Larreta está mucho más cerca de Patricia Bullrich, porque me parece que tienen... Se sabe que la posibilidad de ser gobierno está todavía. A pesar de haber salido segundo en las PASO, tienen posibilidades ciertas de poder ser gobierno. Me parece que van a trabajar, y creo que ayer lo empezaron a hacer, buscando la unidad y unificando un discurso. Porque en definitiva, Raúl, si vos ves el fondo, en el fondo estaba muy cerca todo, porque las fundaciones trabajaron en conjunto. Lo que me parece es que hubo dos miradas diferentes fue en la forma, es decir, la estrategia. Patricia Bullrich hizo una estrategia clara, pensando específicamente en las internas abiertas, obligatorias y simultáneas. Rodríguez Larreta, su estrategia fue pensando en la elección general, por eso habló de frente de frentes, queriendo incorporar a Schiaretti, a ese grupo. Ya pensó en el 22 de octubre, no pensó. Esa fue la gran diferencia entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Patricia respetó los tiempos, Horacio Rodríguez Larreta saltó los tiempos. Se sintió seguro, se sintió ganador, y en política los votos se cuentan de a uno, me enseñaron desde muy chiquito. Interesantísima mirada, y te aprovecho, te juro que esta es la última, porque es muy interesante todo lo que nos estás diciendo y deja mucha tela para cortar. Viste que por lo general, está dentro del morbo periodístico, no hablar de los ganadores y los perdedores. Yo decía esta mañana que Cristina llevó al peronismo a la mayor debacle histórica electoral de su historia. El hecho de que el peronismo salga tercero en una elección nacional es por lo menos insólito. Y ella habla del gobierno como si no fuera parte de él. Eso es sorprendente. ¿Cristina es una de las grandes perdedoras o vos crees que puede llegar a recuperar un poco, no sé si de imagen, pero sí de algunas miradas con lo que va a llegar de acá a octubre? Yo creo que Cristina empezó a ser pasado. Lo vengo diciendo mucho antes de lo que pasó. Perdió Santa Cruz. Perdió Santa Cruz, sí, sí, sí. Eso te digo, va a tener una repercusión política importantísima en el peronismo. O sea, lo que sí está claro es que hoy el peronismo no tiene ninguna figura que pueda generar una impronta superadora de esto. Porque Sergio Massa lo intentó y Sergio Massa quedó muy herido porque también perdió su territorio. Y en el peronismo y en el radicalismo la pérdida de territorios no son temas menores. No, por supuesto. O sea, yo creo que eso es un gran derrotado. La pérdida del peronismo es fundamental, seguro. Sí, sí, coincido, coincido. ¿Y cómo ves a que si no... Otro gran derrotado fue el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales. Sí, absolutamente. Ahí basta tener que empezar a ver un gran reacomodamiento del radicalismo. Sí, sí, sí. Pero lo de Cristina, yo creo que Cristina empezó una etapa de declinación clara que, bueno, obviamente no va a ser en el corto plazo. Otro que quedó muy golpeado porque la elección, a pesar de haber ganado Provincia de Buenos Aires, no fue con la contundencia que podían tener. Se llama el presidente del PJ, Máximo Kirchner. Sí, de acuerdo. Y aquí Silof, ¿cómo lo ves? Porque yo decía, más allá de que ha ganado, si se quiere, por 4 o 5 puntos, que no es mucho, pero haber tenido esa performance con la mochila de una economía que no funciona, con Cristina siendo parte del juego de la provincia, que inclusive en su momento lo había llamado para que él sea el candidato presidente, con la mochila de un Alberto Fernández que no gobierna y con una inseguridad latente y complicadísima en la provincia de Buenos Aires. Sacar los porcentajes que sacó Kicillof me parece más que interesante. ¿Vos cómo ves eso? Yo coincido con vos, creo que fue el que más airoso quedó. Obviamente en una elección que no va a ser fácil para octubre. No, claro. Porque lo que sí está claro, el ganador de la interna en este caso creo que fue Grindetti, ganó por muy poco, me parece que hay una potencia Grindetti. Sí, sí, y Carolina Piporo, que ha sido también una enorme sorpresa, un 25%. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso es mi ley, ¿eh? Sí, eso es mi ley, por supuesto. Yo creo que eso fue mi ley. Sí, sí. Pero sí, yo coincido contigo que lo del gobernador, el gobernador fue uno de los hombres que salvó la ropa en el peronismo con la peor derrota, la peor elección desde el año 1946 a la fecha. Exactamente, exactamente. O sea, un peronismo que va a tener que hacer una profunda autocrítica, si quiere seguir siendo un partido de poder. Así es, así es. Carlos, querido, te agradezco sinceramente con el corazón este ratito que nos has regalado. Muy interesante cada uno de tus análisis y como siempre te estaremos llamando cuando tengamos dudas respecto de esta complicada política argentina, viejo. Muy amable, ¿eh? Gracias y que termina bien el lunes. Chao, chao. Gracias, viejo. Un abrazo enorme. Era Carlos Germano dejando mucha tela para cortar, ¿eh? Mucha tela para cortar, como han dejado sin duda este paso en la República Argentina.